Están todos en lo que siguen, mirá. ¡Ya! Puede ser que la cosa estuvo bastante agitada en la Cámara de Diputados de la Nación, Doña. Al extremo que por momentos el cotorrerío fue tal que dejó al panel entero del programa de Debrito, con Janina la Torre a la cabeza, a la altura de monja de clausura. Mire lo que le digo. En la ficción, en la realidad, Capuzotto predijo a la diputada Los Penato. ¡Qué cacas! Voy a plantear esta cuestión de privilegio contra... Una de la persona... Todos los legisladores y lamentablemente, especialmente, el Frente para la Victoria pidió que todos hablaran los tiempos reglamentarios. El Frente Renovador se sumó a esa propuesta y ahora no nos quieren dejar hablar, nos quieren cortar el uso de la palabra. No son democráticos, no saben ser democráticos, no les alcanza con perder las elecciones, siguen siendo tiranos. Hay algo peor que vulnerar el derecho a hablar. Hay que calmarla. Siento mucha pena que esta moción la haya propuesto quien yo considero la decana de esta casa. ¿Quién se da? ¿Cuántas veces ha argumentado en contra de los abusos, de no dejar hablar? Deja hablar también un poquito. La verdad es que es una sesión muy triste. Ese es el dolor más grande. Claro. Y lo peor es que ni siquiera nos dan la posibilidad de hablar. Nos quitan la posibilidad de hablar, nos quitan la palabra. Y se dicen democráticos. ¡Fuego! ¡Fuego! En un momento del discurso no sabía si estaba escuchando a los Penato o al fan de Wanda. ¡Sacó la foto de Wanda! Gracias. Así que no terminé, señor presidente. No terminé argumentando mi cuestión de privilegio. Y esta sí que es una cuestión de privilegio. ¡Qué personalidad que tiene! No las tres horas de pavadas, porque escuchamos tres horas antes de iniciar la sesión. Tres horas donde hablaron de cualquier cosa, pero no quieren hablar de ganancias, porque no pueden justificar lo que van a hacer. Si nos cuesta tanto convivir. Son antidemocráticos, nos quitan la palabra, pero el pueblo no es idiota. Al pueblo no se le miente. Ustedes, que durante 12 años no tocaron las escalas, hoy vienen a hacer una fantochada. ¡Háganlos! Son demagogos. No podíamos esperar otra cosa de los demagogos. Se han robado el país. Por eso no los votaron. Nos han mentido. Y nos siguen mintiendo esta noche. Bueno, háganlo con felicidad. ¿Qué ve más? Milagro, Sala. No está preso por lo que ustedes dicen. ¡Eh! Ni a mí me van a tratar, ni a ninguno de los... ¡Dale, ponelo! De todo el arco coso. Coso, coso. ¡Eh! Porque ustedes no son unos santos. Son unos corruptos totales. La novela que hacen de Jujuy es tan... No me grites porque voy a ir hasta tu banca. Sí, hola, ¿qué tal, corruptos? No sé lo que escuchas. Es maravilloso. No todos somos corruptos. En... Y arranca. Y yo... Porque si no, usted es una malocada. Porque si no, usted es una malocada. Habla bien, c***o. Corte, corte, corte. Que ve más. Pero en realidad sos un idiota. No se me aburra. Y si sos un idiota. Vos sos un irrespetuoso. Con idiota no hablo. Vos sos un irrespetuoso. Vos sos un irrespetuoso. Vos sos un irrespetuoso. Vos sos un irrespetuoso. Vos sos un idiota no hablo más. ¿Querés ir ahora? No, yo no. Bueno, entonces me va la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que dijo mentiroso. Le dice mentiroso delante de tu programa. Vos no lo podés permitir. A ver. Quién es el tarado este para decir mentiroso a nombre grande. Y además... Milagro Sala es una corrupta. Una mafiosa. Una mafiosa que dejó a la gente sin indignidad. Es una cuestión... Eso es lo que es Milagro Sala. Escuchen. Escuchen. ¿Dónde están los derechos de las víctimas? No sé. ¿Dónde están los derechos de cada uno de los cujeños y cujeñas que han sido vulnerados? No sé. No sé. ¿Dónde? No los escuché a ninguno de ustedes. No sé. No sé. Hablar sobre todos esos derechos. No sé. No sé. Nadie habló sobre las víctimas en Cucuy. Nadie. No sé. ¿Y ustedes hablan de Milagro Sala? Presa política. Martín. ¿De qué me están hablando? ¿De qué están protestando, mierda? ¿De qué me están hablando? No sé. 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 Sin ánimo de ofender a nadie. No es personal. Pero este país da para todos. Me encanta. Me encanta la legisladora que se hacen escuchar y que son vehementes. La legisladora, la del Cambiemos, el apellido, espera, es... Los Pilatos. Los Pilatos. Los Penatos. Los Penatos. Le voy a decir, espera, para, le voy a decir, escuchame una cosa. ¿Otra vez con tu vieja el 24? ¿Otra vez? A mí me tenés que avisar. Y en este tono te va contestando. ¿Qué? ¿Qué tenés que decir? ¿Viste? No, no me lo sé. No puedo contar, no puedo contar. ¿Lo sacás del esquema? No.